Bienvenidos cuervos. Vamos por otra noticia de San Lorenzo. Después de varias idas y vueltas, Rubén Darío Insúa ya puede quedarse tranquilo con un refuerzo para San Lorenzo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir un aviso cuando salgan nuevas noticias. Las últimas horas no fueron nada saludables para Rubén Darío Insúa, ya que estaba a punto de enloquecer si los dirigentes de San Lorenzo no le conseguían a los refuerzos que solicitó. Fueron muchas las gestiones que se iniciaron, pero Matías Caruso no lograba concretarlas. Y ahora, logró su cometido para que Insúa rearme a un plantel que sufrió bajas sensibles como las de Cristian Zapata, Néstor Ortigosa, Sebastián Torrico y Nicolás Fernández Mercau. Después de que el gallego pusiera el grito en el cielo, los directivos de San Lorenzo aceleraron por Rafael Pérez, el defensor de talleres, y quedó a un paso de mudarse al Bajo Flores. Fue el propio presidente de talleres, Andrés Fassi, quien le confirmó al crack deportivo que está todo encaminado para que Pérez llegue a San Lorenzo. Ahora, Rubén Darío Insúa tendrá a su ansiado refuerzo. ¿Qué os parece este refuerzo? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y deja un me gusta para motivarnos a seguir trayéndote novedades. Y si aún no te has apuntado, aún estás a tiempo. Nos vemos en el próximo video.